Como filo de la baja, vas a ver, no se la van a acabar, me cae. Gracias, gracias por estar aquí. Realmente les doy un aplauso a ustedes por venirse a gastar un ratito de tu tiempo para saber que vamos a estar el día 19 de abril, ¿ok? Gracias, gracias. Un saludo a los lectores del periódico y gracias por estar aquí. Y si no estuvieran aquí, pues ahora debían haber estado. Ok, sal y vale.